¿Me estás diciendo que Aleweibs es hombre? No, 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 no es hombre, gente, no es hombre. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. Aleweibs no es hombre. O al menos eso es lo que yo creo que... creo. ¡Vamos, persas! ¡Chucha, sumare! Increíble, el digo, aponte. ¡Vamos, persas! Sí, digo, aponte, pero haz bien la dominadita, pedico, aponte. ¿Puede ser? Hola a todos, soy Aleweibs y les quería mandar las mejores de las mejores vibras para el mejor equipo de la Kings League América, obviamente, persas de PC. ¿Qué? ¿Cómo así tiene un sticker de persas increíble? Les deseo todo lo mejor. Vamos, chicos, y vamos, persas, coño. ¡Vamos, vamos! Se metió su... ¡Vamos! ¡Qué coño! ¿Cómo este crack? Soy fan de Andy y no soy de la Unida Alianza. ¡Soy persas FC! Pero eso no es la camiseta. Soy fan de Andy y todos los días como bimbo. Pero eso no es bimbo y está escrito mal todavía. Soy fan de Andy y tengo prohibido comer chocrito. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy fan de Andy y mi animal suavadito son los gatos persas. ¡Eso es...! ¡Ay, qué mierda! ¿Cómo que tienes prohibido comer choclo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, carajo! Así me gusta, carajo. Al próximo que lo vea comiendo choclo le pego un tiro. ¡Puedo comer choclo con queso! Soy fan de Andy y mi animal suavadito son los gatos persas. Oye, ese perro. ¡La pobre perro! ¡Ayer no muere! ¡Ay, se ha escapado! ¡Ja, ja, ja! ¿Su gato se escapó? Equipo de persas FC Andy... No deseo, no añoro. Espero que le vaya súper bien en todos los partidos. No saben cómo... No di mi interés. ...de acá de Perú. Los apoya. Están sintiendo en todas las redes sociales. Están que le... No deseo, por ahí lo mato. No anhelo, no añoro ¡Vivo Polo! ¡Oye, este es un imbécil, weón! ¡Oye, este es un imbécil! Puta madre, voy a quemar este Polo, weón Puta, este es un cojudo, hasta mi gorro, weón Yo creo que este es un problema Te juro que si yo voy al psicólogo Y le digo a mi psicólogo Tengo un amigo que se copia todo de mí Quiere ser como yo Habla como yo, se viste como yo ¿Es un problema? ¿Debería alejarme de esa persona? ¿O lo tengo que tomar como chiste? Es que este está enfermo ya, de verdad Este ya es enfermedad Esto ya está raro ya El boxer también me va a copiar, weón El clásico del pacífico Si no me ha copiado los lentes es porque no le alcanza Nada más, te juro, eh El polo le alcanzó, la gorra le alcanzó A ver, peón, a ver Chales, chales Te reto A comprarte estos lentes Mil dólares A ver si eres Un concha Te reto A comprarte Estas Louis Vuitton Que me las compré yo borracho En Las Vegas Ahí Ahí Mis respetos Ahí digo, ok Pero como no No vas a poder Por más que te compren la misma ropa ¿Cuáles son los requisitos para ser VIP? ¿Y por qué tan caro? Tienes que ser mujer Nada más Y ya tienes VIP Andy, sabes que siempre cuentas con mi apoyo Te voy a estar ahí apoyando junto con toda la gente Con todos tus amigos Y sobre todo al profe y a los jugadores Créanme que todos los perones estamos con ustedes Así que ya saben ос esimerkño ABC 20 20 22 20